En casa de Aida, de mi suegris, mira estamos comiendo pollitos, ay saluda Aida Saluda, saluda Pollo y viandas, pernil y viandas, y ellos van a comer ahora también Ya ustedes saben, esta es de papo y sus locuras en Aguada Aquí saliendo Está en 88 la temperatura, yo la siento en 100 Yo la siento en 105 El de momento va ajustando Esto está, que arde Que arde, que arde, que arde Está la gente por ahí la playa gozando Viene un día para esta playita Ahí está, que viene un día para esta playita A la gente le gusta mucho aquí Sí, debe estar lleno Está en el kayak por ahí Hay unos cuantos en kayak Hay gente que se tiran allá también, en el otro lado Aquí mismo pero para allá Un poquito más bueno Allá para donde está el rompeolas se hace una entrada también, sí, que queda llanito Sí, yo llegué a venir aquí y yo me iba a romper ola Sí Como tal, sí Porque esta playa yo creo que es un poquito honda, ¿verdad? No, antes por lo menos no, o sea, no sé, ahora Es como ola, es lo que jode Allá es tranquilo por eso mismo Como están detrás de rompeolas Esto es como boquerón así de llanito No, no me atrevo a decirte ahora Yo sé que la dañasco era media onda Acá es donde, ¿verdad? En el parque Como un crash boat En crash boat es así que tú vas caminando y dorme en tu coca Ahí está el boquete No, no sé, ahora, ¿verdad? De tanto tiempo yo no me meto ahí, que no sé Allá no, allá también es más o menos lo mismo Pero allá es como boquerón, allá tiene la mallita Si no hay algo que está sonrado O sea, es increíble Pero ya, ya no hay algo que está sonrado Solo hay algo que está sonrado Es una pide agua Es una pide agua Pide agua Es un agua Ya, esa ahora la pegan Ya la pesa tan menos el nombre, pues de acaso Ya se haät menos el nombre, pues de acaso Pues de acaso y 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 ya el verano comenzó de completito porque el calor está fuerte 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 y 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 también, pues para que los gatitos tener esa vigilancia de que no llegue ningún animalito que no tiene que llegar al área pero el pues el gris lo rescato y ya está todo bien, pues siempre hay que estar bien pendiente, cuando vives mire, en un monte como este, en un campo como este aquí uno lo tiene bastante bien pero, esa gente de aquí se fueron hace años para Texas, so, esto lo dejaron abandonado y mire cómo está eso por ahí los vecinos de al lado se fueron, supuestamente lo van a vivir otra vez hay unas personas que están viniendo a limpiar pero eso van a necesitar, yo creo que más de 20 mil dólares como mínimo, para poner esa casa otra vez, que mira que ni se ve ya está por ahí, porque es larga pero, dejan las casas abandonadas, después cuando vuelven es difícil pues mire qué bonito está el día acá hoy hoy sí está lindo pero el calor está increíble en todas partes hay que entrar y poner el aire rapidito cuéntales Kempi lo que te hizo esa esa maldita esa maldita culebra es domingo domingo, domingo qué 5 ya de junio y voy de camino para el Always Marine en que me quedé corta de los de los líquidos estos de de mapear y todo eso no lo puedo creer yo siempre tenía mucha reserva y no tengo así que voy para allá a buscar estos líquidos de limpieza ya ustedes saben qué divertido y pues nada le grabé un poquito hoy porque ayer grabé como que poco así que bueno lo sigo el día de hoy me puse este trajecito que lo usé la otra vez fue para Pascua ¿se acuerdan? es de Shane y esta pantallita me la regalo mami con esta pulsarita que son de Forever Crystal me maquillé así de amarillito rapidito ahí me maquillé pero ahí vamos así que bueno voy para el ¡Gracias! ya saliendo de los y también tengo que ir al mall a hacer algo así que por aquí estamos pasando por el centro médico no está tan simple está como si el tráfico lento y la pipa clásica lo del agua centro médico hay agua médica que se llama que vendría al centro de trauma también si no fuera por cierto alcalde calla boca ya salimos ya salimos de Walmart que era para donde iba y miren las cosas que fui a buscar miren lo que es ya uno sale una edad vitamina D3 y pastillas de la acidez de cada vasito me eché en y para el grinch de la alergia porque no sé si se nota pero está otra vez lo del polvo del Sahara y está con la alergia otra vez y pues nada eso era lo que tenía que comprar ahí así que voy a terminar el video de ayer y hoy los días estamos hoy ya a ¿cuánto era? a 5 a 5 de junio y está la temperatura en 95 grados esto está más caliente que ayer así que por el polvo del Sahara espero que les haya gustado este pequeño video si pasas y me regalan dedito arriba se suscriben comparten comentan y nos vemos en la próxima bye bendiciones